Hola, soy Manuela Sely, coordinadora académica de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador. Quien estudia Relaciones Internacionales no solamente está en contacto constante con la realidad global, sino que además accede a una educación multidisciplinar que se alimenta de la ciencia política, la sociología, el derecho y la economía. Es quizá la carrera más completa de las ciencias sociales. Creemos en el aprendizaje a partir de la experiencia. Es por eso que a lo largo de toda la carrera generamos laboratorios de experimentación para que nuestros alumnos y alumnas puedan poner a prueba aquello que han aprendido en las aulas en situaciones reales. Todo esto de la mano de un cuerpo docente conformado por embajadores de carrera de gran experiencia junto a profesores jóvenes, dinámicos, investigadores formados en las mejores universidades del extranjero. Con nosotros adquirirás todas las herramientas necesarias para desempeñarte en un amplio campo laboral. Puedes trabajar en el sector privado en termos de comercio global, en el sector público, en cooperación internacional o como parte del cuerpo diplomático, en organismos internacionales como Naciones Unidas o en ONGs apoyando los procesos de la sociedad civil organizada. Si quieres conocer más sobre nuestra carrera, visítanos. Descubrirás que estamos hechos de realidad.